¿Y qué sorprende a Shakira? Foto, F. ¿Y qué sorprende a Shakira? En búsqueda de su amada, así lo deja ver un vídeo que acaba de publicar en Instagram en donde la pareja se completamente feliz, mientras Shakira se prepara para el show Gerard de la grava con su celular y apunta de miradas y besos se dicen cuánto se aman. Lo anterior ha conquistado tanto a los fans de Shak como a los de Piqué. Aquí el vídeo, además de este vídeo, Shakira también compartió con sus seguidores en Instagram cómo se divierten sus hijos mientras ella se prepara para estar con su público. Gira el dorado Shakira Piqué Gerard Piqué sorpresa amor concierto.